Música Bueno, lo decíamos en la mañana de la radio un hecho de vida, ¿no? Y ahora estamos con los protagonistas, porque estuvieron 55 años noviando, se puede decir, en convivencia y hasta que finalmente decidieron casarse por iglesia esto ocurrió ayer, estamos hablando de Dugan Vivas, Victoria Verdun y ahora estamos en su domicilio, nos han recibido Dugan, Victoria, ¿cómo andan? Buen día Buen día, buen día Bueno, luego de 55 años de convivencia, bueno, decidieron dar el sí ante la iglesia Cuéntanos un poco sobre esta historia Y digo que nos conocimos en el año 62 Y de ahí, ya seguimos Después a los años pasa, pasa, viene que nos casamos por civil Y después decidimos casarnos por la iglesia Y justo ahora viene el padre Que nos trae la virgen aquel, conversando, hablando con él así Entonces decidimos casarnos y se decidió por ayer El padre me dijo que Como era feriado, dice, yo te caso, he feriado, he feriado, te caso el túnel Así que ahí vino el casamiento Bueno, Victoria, 55 años de convivencia ¿Cómo está conformada la familia? Bueno, la familia... Tengo tres hijos Son dos mujeres y un varón Son los hijos El varón más chico ya tiene 40 Y tres Y dos El menor Pero nos parecía No sé, algo raro para decirle a los hijos Nos vamos a casar Entonces No sé quién chilló Y avisó a alguien Y ya se corrió la bolilla de que nos casábamos Entonces Yo decía La que tan Santa Clara de Mar Que es la que más Es una de las más chicas del otro matrimonio Que le crió el de un añito Ahí nomás agarró la camioneta Y la llamó a la hija que es soltera Y se vinieron No me acuerdo qué hora Dijo que salieron de Santa Clara Y... Pero más o menos llegaron Esa noche llegaron como a las 10 Digamos, de sorpresa vinieron los hijos Al casamiento de ustedes Sí, sí Comenzaron Bueno, después vino Betty Que está en Colonia En el Laurel En el Laurel En el Laurel Después el hijo lo tenemos En Saladero en Estancia de la Noria En Estancia de la Noria Y Liliana, la otra hija mujer En San Joaquín Después en Saladero Del otro matrimonio vino Mirta La Lucía, la negra que le decimos Esas dos Bueno, esto siempre ustedes tuvieron... Y los nietos Porque fueron los padrinos de boda Sí, los nietos fueron... La madrina fue la de Santa Clara del Mar La nieta Y tengo el hijo del hijo varón que tengo Están separados Ese chico tuvimos nosotros Y ese fue el padrino Están esperando Claro, bueno, seguramente A lo largo de todos estos años 55 años de convivencia Habrá habido cosas alegres Cosas que por ahí hay que superar Pero seguramente el amor de ustedes Pudo con todo y llegará a esto, ¿no? Siempre, siempre junto, mire Nos conocimos el 21 Yo cumplía 31 años cuando lo conocí Me sacó a bailar Y yo le dije Mirá, ese va a bailar conmigo Le decían las compañeras De allá paró Me hizo bailar Salimos a bailar de ahí Nunca, nunca más nos dejamos Nunca ¿Dónde está él? Estoy yo Si vamos a una fiesta Vamos los dos Pero nunca, nunca una nada Bueno, y acá hay una particularidad Que los vecinos comentan Que cuando ustedes caminan Por la calle de acá De San Javier Siempre lo hacen tomados de la mano Ah, sí Sí, sí Sí, siempre Siempre de la mano Siempre junto Sí Ya es costumbre A veces yo me fijo Y pienso ¿Qué dirán? Pero bueno, ya uno está acostumbrado Y todos nos dicen lo mismo Es un ejemplo Todos los sí Que dicen que La única pareja que han visto La verdad Así Llegar No se vamos muy de acuerdo Lo que dice él A veces Espero que él diga Máxima, decirme Sé que estamos sobre el boletín de las 11 No sé si tienen alguna consulta Para Dugan Para Victoria Y lo está escuchando Estamos ya sobre el cierre de las noticias Luis, simplemente consultale vos Un acto simplemente secundario ¿No? Si es un tráfico Como manda generalmente La tradición Si puede arrepentir Justo se Por otro lado Si hubo fiestas Si se casó de blanco La señora Con traje el señor Que la tradición Sí, sí, sí El traje blanco La señora El traje Y la fiesta Fue familiar ayer ¿No? Sí, familiares Todos familiares Hijo, nietos Mataron algunos hijos Porque el otro estaba En Buenos Aires Aparte Fue muy lindo Porque todos contentos Tienen una alegría Muy bien Felicitamos Luis El nombre nuestro Nombre tuyo Por supuesto De la gente de la radio Por esta verdadera historia de amor Que terminamos Lejando con este Enlace matrimonial A los 85 y 86 Claro Esa tiene 85 Y el 86 años Decía Dugan Que no se esperaba En una fiesta Y una repercusión Que ha tenido A nivel país Así que dice Eso Pero La señora Que hizo una torta Y dice Usted sabe Cómo se corrió Dice Lo están dando En la tele Digo Decía yo Puede ser Y digo Yo salvo el chico Usted sabe Que ya salieron En el diario Anoche Dijo La señora Ya salieron En el diario Hoy no Con las nuevas tecnologías Con las redes sociales Bueno Pero Son Un verdadero Ejemplo De vida Y de amor Teniendo en cuenta Hoy Las nuevas generaciones Lo que Sucede hoy Y sobre todo Con Las familias Había de Buenos Aires Había de Buenos Aires Habló Uno de los chicos Que Que nos felicitaba Creo que era El hijo de Chris Ah Marino Que le mandó la foto Y le dice Que estábamos muy bien Y que estaba muy contento Y que estaba muy linda La novia Le dice Pero muy linda La novia Así dice Para que vos veas Que Le quiso decir Que las novias jóvenes Con las novias viejas Y vamos Yo Más o menos Más o menos Y Cachaba ¿Cómo se hace para Para mantener 55 años De De convivencia? Y si Anduvimos mucho Mire Mucho En asunto De trabajo Y acá Sí Él vivía Trabajando Pero yo Siempre fui Fuimos tres mujeres De mis hermanas Isabel La madre De Cachito Falleció Ana Que está internada Y soy yo Nomás la que quedó Pero yo Siempre Iba a trabajar Las dos Eran Pero yo no Y bueno Pero mi papá Me quería mucho Yo a eso Le agradezco Y Vivía trabajando Así que Vine Y No sé Cómo vine Y me crucé Con él Con el primer Padre Pero fue muy Tomadona Muy castigadora Muy malo Y Y once Y once Esto Para mí fue Muy lindo Esto Porque Cuando nos juntamos No teníamos Nada Nada De nada Ustedes saben Lo que Nos trasladamos De San Javier A Saladero Lo de haber conocido Macriche Pereira Que tenía Macriche Cuevas Tenía el carrito de cajones En ese En ese En ese carro Llevábamos los muebles Y todas las muchachadas ¿Eh? Y aquí el Saladero En un carro Hasta Saladero ¿Qué le parece? Y de ahí Empezamos a trabajar Y íbamos haciendo Y comprando Y vele Esto no hace falta Y así no Él trabajaba Las chicas Las más grandes Cuidaba Una Cuidaba a los chicos Y la otra Cocinaba Yo Él se llamó Un caballo Él se iba a trabajar Yo salía Por otro lado Yo Hacía de todo Eh Supongas Me iba Nutria Cazaba de doce ¿Por qué cantidad? De doce Siempre una cantidad Me traía Porque tenía un perro bueno Y bueno Iba juntando Todo lo que se vendía Era porque Si él trabajaba Para darle comer A mis hijos A los otros Entonces yo Nunca quise Que me ponga Un perro Jamás Me puso un perro Pero yo Aportaba para Para las familias Para las familias Así que viví Yo hasta Le apadrinaba Los caballos Cuando domaba Él Porque él Domaba Amanzaba caballos Y yo le apadrinaba Los caballos Digamos Siempre su activación La actividad El Laboral Fue La zona rural ¿El campo? Sí, del campo Y de la noria Después de la noria Por los vestos Que estaba acá Me vio Que quería venir De poestero Con la rocera Con la rocera La suiza Yacuzzi Era el administrador Que me daban Dos cerneras Por año Que me daban La lancha Para el traslado mío Me pintaron Renuncio Renuncio Quince años Tenía ya Me vengo acá Al año Me va más Ya no Porque había El encargado Que tenían La brava Ellos en el campo Era Ferreira Y el encargado De la ira Era Juancito Cisterna Juancito Cisterna Era una gran persona Una gran persona Pero ¿Qué pasó? Lo trabajó Ferreira Hasta que Lo hizo saltar Cuando agarra Ferreira El mando Llega al puesto En la tarde Yo andaba En el campo Venía allá De vuelta Una calor Así En el caballo Medio cansado Lo encuentro Ya había pasado El puesto Y ahí me dice Oh Le digo ¿Qué anda bien? Mira Don Viva Y dice Vengo Porque de hoy Soy el nuevo Encargado De la isla Soy yo Soy yo No es más Cisterna Soy yo Y si usted No sabe trabajar Conmigo Va a aprender A trabajar ¿Cómo va? ¿Eh? Esa no es Formas Entonces le digo No, pare Ferreira Le digo Te equivocaste Que a mí No me va a enseñar A trabajar Trabajado 15 años En la noria Esa es una estancia Seria Con mayordomes Y me digo ¿Usted me va a venir A enseñar? No, te equivocaste Y si es así Hoy mismo Le entrego aquí Y me voy No, no Dice No se ofenda No es para Bueno Le digo Pero no es forma De venir Bueno Quedamos así Y ya estuvo Como dos días Después se vino Bueno Dice Mire Yo para tal fecha Ya voy a venir Y si sigue La creciente Voy a venir Vamos a alivianar Vamos a sacar Un poco de animales Con cría Dice Y vamos a dejarlo grande Bueno Le digo Me llega Un día Con seis piones Y el siete Con el montado Que iban nomás Para trabajar Todos esos días En la isla Para juntar Y Bueno Dice Bueno Vengo Dice Para llevar Bueno Digo Tal vez Dice Mañana Vamos a empezar A hacer la reconducta En los campos vecinos No Le digo Ya En los campos vecinos No hay Yo ya Tengo Todo Amonto Navacarito Todo No hay necesidad Pero Digo Si quiere Ir Vamos a ir Le digo Vamos a ir Pero no Y empezamos Ya Trabajamos Como a los cuatro Días Cinco A la tarde Voy a agarrar Caballos Me llega Él Con todos Andaba El negro Barrio Benito Abolito Y Me llega Dice Don Viva Dice Sire Va a tener Que darle Caballo A la gente Dice Porque quedaron Ya a pie Y le digo Reina Que caballo Le iba a dar Le digo Caballo Manso Es uno solo Que tengo Los otros Los he toido Manos Yo le digo No se lo puedo Dar Porque soy yo Así que No Ahí nos Discutimos Luego Acre Que andaba Con un palo Me atropella Con el palo Le alcancé A reparar El freno Al pingüillo Le saqué El freno Al pingüillo Y ahí Cuando se me volvió A venir Allá Tuve que pegar Le pegué Uno Le pegué Dos Y al tercero Ya le rompí La cabeza Y bueno Y ahí me tiró Con el palo De allá De allá se le va El negro barrio Vení Le dice Vení para acá Y quedate callado Le dijo Porque soy yo El que te voy a terminar A volver Y Andas a la casa A insultar Le digo Que te quedé callado Le dijo Porque te voy a terminar Yo le digo Que tenés que venir A meterte Y luego le dice Bueno Y ahí dice Bueno Nos apacivó Y se terminó Encillaron los caballos Para ir a juntar Encillé yo también No Dísele Pero vos no vas a ir No Soy yo El encargado acá El puestero El encargado Soy yo Vos serás El encargado De la isla Pero soy yo El que mando Yo te tengo Que entregar A vos Aunque a vos No tendría Que entregarte Porque yo le recibía Cisterna No a vos Pero te había entregado Pero te había entregado No te vaya a creer Que vas a venir A llevarle Los animales Los animales Así no Y hoy por ejemplo Ustedes son jubilados ¿No? Sí Sí A mí me jubilaron Yo Durante estuve afuera Yo siempre Cocí mucho Pero cocía ropa de hombre Bombacha principalmente Bombacha Que muchas veces Me han dicho Pero antes ¿Qué bombacha? Y yo Le digo yo Fue que me gustaba Ver lo de bombacha Y Porque mi abuela Me dijo un día Ella sí Y me dice Mirala Mirá como corto Esta bombacha Y vos vas a aprender A cortar Y la miré Y después Hice una Bueno Le quedaba bien Al padre De esta muchacha Le quedaba muy bien Ya vino otro Y fui aprendiendo Así Y así Hacía la bombacha Porque esa foto No se ve casi Ah Esa foto De esta paraguaya Que esta Esas son las bombachas Que yo cocía Que me gustaba Verlo Y hoy por ejemplo ¿Cómo es? Bueno y después Yo le hablé Para Si me jubilaba Porque yo En la costurera Le habló La hija De Saladero Que había venido Un abogado Que usted Andaba jubilando Haciendo jubilaciones Y dice Que le había preguntado Por la madre De ella Que cuántos años tenía Y le dijo ¿Es jubilada? No Y si le hablaría A usted Que si Quiere que la jubile Nosotros vamos Para San Jefe Tenemos que venir Tenía que venir A jubilar A la madre Del director Riva Director de la escuela Y ahí aprovechamos Y vamos Entonces Y ahí le dijo Que sí Me hizo Todos los papeles Así que Vino y Todos los papeles Aquí Bueno y hoy Como es la vida ¿Quién Cocina? Bueno Ahora Hace Recién Va a ser dos meses Que estoy operada Ahora Ya estoy siguiendo yo Pero acá Yo le digo Yo no me puedo quejar Le mentiría Si yo le digo Que le cebo mate O le acarreo mate Yo jamás mate Lo toco Es el centro 55 años No va a creer Ni un mate Así que Él ceba mate Ahora cuando yo vine Que estaba operada Me esperaron Me pusieron acá El marcapaso No podía levantar nada Bueno Él cocinaba No el mate Y me gusta Y me gusta Porque Este bien O este mal Él siempre anda Metiendo la cuchara Ayudándome En la cocina Así que no puedo Quejarlo Después están La compañía De los hijos Los nietos Los familiares Sí, sí, sí Eso es lo que yo digo Yo tuve esos hijos Que no son de ellos Como sé Es buena de ellas Pero sí me gustó Yo con toda mi pobreza Que tenía Porque Que no tenía Completamente Nada Nada Cuando me juntaron Nada Pero Todos empezaron a trabajar Todos Hacían mandado Esta Hacían mandado Los varones Hacían Trabajaban Hacían otra Y así lo fui Pero nunca Que vayan A tocar nada Doy gracias a Dios Que cría a mis hijos Y todo Es una cosa tan linda Cuando Cuando nunca Pisan la policía Porque es feo Cuando ¿Sabes lo que nos ayudó Mucho a nosotros Para adelantar? Nos hicimos de oveja Y de chivo Teníamos una maja Llegaba a fin de año A buscar Corderos Chivos Vendíamos Ahí Así se hacía Plata Ahí compramos Un lote En saladero Claro Porque Cuando recién fuimos Teníamos Las facilidades Que eran ingleses Le daban Pero Si fueron los ingleses Le quisieron Dar A todo Para que vayan A pagar Había un casero Que le daban La facilidad Que quería comprar La casa Donde estaba Se la vendían Le daban La facilidad Para pagar Y todo Que me dijeron A mí Te iba a quedar Ahí Le damos Yo le digo No Yo Yo le pido a ella Que no Porque no iba a quedar En saladero Porque La cantidad De terreno Que tenía Y bueno Y no fuimos Al campo Así que después De allá Yo con majada De chivo Oveja Y platita Que siempre Uno va juntando Compramos Un terreno Compramos un terreno Hicimos la casa Me gusta la casa grande Con comodidades Y bueno Nos quedamos ahí Y se ha jubilado Eso tenía los papeles Neme El dueño De los terrenos Cuando Le compramos Él tenía los papeles Que fue Pago Con la plata De los corderos De chivo Que terminamos De pagar Él tenía todos Los papeles Y bueno Después Cuando Comenzaron Las crecientes Que se cortan Saladero Y bueno Yo le decía Nos tocó Un invierno Malo Llovía Frío Y nos prestaron Un cobertizo Eso Así Ay Un frío Con la chapa Como Pasamos Tanto frío Que yo le digo A él Viejo Tu casa Estás sola Estás cerrada Estás sola ¿Por qué no vas Y hablas Con tus hermanos? Le digo Y nos cambiamos A San Javier Porque Ya estábamos Jubilados Y tenía que ir A Alvesia O venir acá Para cobrar Era otro Trastorno De Entonces Ya estamos Allá Así que Nos vinimos Hicimos limpieza Y nos vinimos ¿Hace cuántos años Que están acá en San Javier? Y acá Y acá Nos vinimos en el Noventa y nueve Y bueno Se vendió la casa De Saladero Porque un buen día Llegó la deuda Porque nadie pagaba Por eso Abandonaron Porque no querían pagar Entonces yo le digo Tenemos la La plata De la casa De Saladero Porque poner alquilino No les cuida Y decidimos venderla Eso era Así que Le digo Ahí está la plata De la casa Claro Vos sabés que Papi recibe Cartas Y las quema De un abogado Agarra y las quema Las cartas Le digo Mira Uiti Si vos llegás A agarrar Alguna carta Guardámela Y ahí me llama Me dice Acá tengo la gana Me da La última intimación Del doctor Crespo Que había que bajar A Santa Fe Para blanquear La deuda Entonces Agarré y me fui Fui a Santa Fe Fui mal estudio De él Levanté Que ahí tengo El recibo Tengo Del año 76 Y así que De ahí en más Puedo destacar Sí Y tal día Eso fue en el 75 Bueno pasó En el 2000 Ya estábamos acá En el 2005 Me dice una tarde Ya vamos a saludar A la gladi Dice Bueno Le digo No fuimos Estaba gladi Solita Y por ahí sale Silvia Grena Doña Toda Dice El teléfono La llaman Se viene Quedo con gladi Me dice Gladiched Así que se remata La casa ¿Qué casa? Le digo Ahí donde está vos No, no sé Le digo Falta lo que la rematen Con nosotros adentro Dice Se remata Mira Dice Yo te aseguro Que es así Porque ayer Estuvo campo Acá El petizo campo Y me dijo Que se remata El juez Habló con Piedra Buena Que le reserve El lote Que con ese lote Queda él Y ahí teníamos La plata esa Entonces me dice Ella No Le digo Ya tenés que moverme Para hablar Para levantar La deuda De la beca Me dice Ahí tenés la plata De la casa Para esa Me voy a Api Pido la deuda 2600 Bueno Le digo Hágame los papeles Le digo Voy a levantar La deuda Todo Así que ahí Le levanté 2600 Pague ahí Salgo de ahí Me quedo A la municipalidad Estaba Moncho Gerbazón Dice ¿Qué andas queriendo? Mira Moncho Le digo Vengo Porque quiero La deuda Le digo De la casa Ah sí Dice Sí Y ya está Esperate Fui saco Mirá Acá está La deuda 2600 Bueno Le digo Mira Moncho A mí Fui y levanté Le digo Las deudas De Api Pague 2600 Me quedan 1500 Le digo ¿Qué puedo hacer con eso? Uh no te aplica No te aplica Dame esos 1500 Te quedan 1100 Y hacemos El convenio Así que hicimos El convenio En el 2005 En el 2007 Caducó Se canceló Las deudas Bueno Le digo Ahora sí Que Ya está todo Venido Sí ahora Déjame Acá Acá se dijo Porque el vecino Muy interesado El petiso Ocampo Ahora uno Me dice Que yo tengo Derecho Otro me dice Que no tengo Derecho Porque eso Uno le dice Una cosa Al otro Mientras nosotros Estemos vivos Y estemos acá Bueno Yo les agradezco Por estos minutos Les deseamos Bueno que sean Por favor Que continúen siendo felices 55 por 55 años Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Gracias a usted Gracias Por haber venido Muy contento Gracias a usted Muy contento muchacho Porque estamos ahí Fue una producción de Gigacom Gracias 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 Gracias.